Ya me toco con pelecoco, a los magos les quites la magia, no salgas los locos Te voy a conectar como si yo fuera Miguel Cote y no me vas a ganar en los likes Ni mucho menos, me ganas en voto, voto Tus seguidores, ¿dónde están? ¿dónde están? Gracias a ti, Freestyle Mania, lo ven hasta en Pakistán Uy, los 1500, ¿dónde están? Ten en tierra, le estás cabronaje en el torneo, yo tengo un afán Ya, si tú fueras un dulce, fueras un snicker Que tú estás frutteando, tú no vas a explique Con esta te dejo vegana el piso, como si fueras Jessica Y el abrigo de Mahon, y ahora que tú te lo quites, ey Lo tuyo es comprar peluca, igual las tensiones Tú no sirves ni pa' escribir el coro de tus canciones, ey Palabras simen, mejor que ni me menciones Ustedes son mi hija y a mí mismo les paso pensiones En serio, ahora andas con peluca, tú te arrestas cabrona De lonto, tú y ya está en la nuca Este es tu último run, así que siéntate y disfruta Pendeja, tú eres mi hija, así que tú no me discuta Si tú fueras dinero, fueras un chavito y bien prieto Yo que tú ese lápiz y te aprieto La verdad que te escriben, dejemos eso quieto Tú tienes cara de vieja, dime dónde están tus nietos Dime dónde están tus nietos Tú lo que tienes loca, una clase de papas De tu cara, los cachetes son los que más destacan Semos ustedes los del cati son tofeos Pero son los que les clavan las gatas a los del mapa ¡Ajá! ¡Fácil! ¡Fácil! El cati El cati Te vas pa'l carajo como saca la ridícula de chav Tú no tienes liga pa' mí ¡Hey! ¡Fácil! Yo, que, ah Dice, ah Túmbame la película de maturna Si en tu cara se te refleja que eres santa mamona Con lo fea que puta te juro Te muere jamón Y pa'l palma con tu merda de barra Tú no me impresionas Aunque ando con el roster que te hiciste ahí No te apoyaba ni tan siquiera pa' tirar el tema ahí ¿Quién es ese peló? Como bajé bohío Y en el roster Fue donde más pelas tú has cogido ¡Wow! El mismo flow en todos los fríos Eres bien básica Que Keisha ganó por pauta Y esa es la clásica Ni por qué Keisha ganó por pauta Y esa es la clásica Ni por qué te montaste con endocogés sonido Por más que me odian Tumbarme a mí No han podido estar bien chata Estar bien caca Cabrona Tú no destacas Mejor recojo y empaca Busco un tubo y una taca Te quedaste en el teque Mami te ganó la peque Llevas dos años en la pechino Sube mejor Vete yao Kante Keisha Fácil